México durante mucho tiempo, creo que es lo mismo en México, se habla mucho y se discute mucho sobre Polonia, porque siempre hablamos de este primer juego y de nuestra instancia en Qatar, cuando calificamos, cuando fuimos al sorteo, estudiamos a México, ya hemos hablado con los mexicanos, hemos hablado con los periodistas mexicanos, sobre la fortaleza de este equipo, sobre los problemas de este equipo, sin duda es un gran equipo de muchos jugadores que juegan en Europa, muchos jugadores que juegan a un gran nivel, como Irving Lozano que asiste todas las semanas a Peor Sielinski, dos grandes jugadores, ¿qué tal los del Ajax? Eso sí, sabemos que también hay jugadores lesionados que luchan contra el reloj, sabemos de la lesión del extremo, olvidé el nombre de la derecha, creo que Tecatito Corona jugó en el Sevilla, sí, me olvidaba de él, sabemos sobre Raúl Jiménez, sabemos sobre los otros jugadores, pero estoy hablando hoy, en la era de la información fácil de obtener, y directamente de las personas que se encargan de espiarlos, porque los mexicanos están viendo personalmente a nuestro equipo, y nosotros estamos haciendo lo mismo, nuestros visores están en los juegos donde pueden estar, será similar en Girona en este último partido, la situación es similar en Villar, donde Arabia Saudita juega contra Croacia, México juega contra Suecia, tendremos un visor, sé que de nosotros en México también habrá gente en nuestro partido, creo que tanto nosotros como México...